Con el fin de fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en sus actividades cotidianas, los diputados de Jalisco firmaron convenios con el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Para alcanzar reformas legales de calidad y con sentido social, el Congreso de Jalisco firmó un convenio con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Se desarrollaron dos etapas más del foro Diálogos contra la Corrupción, con los temas La Participación Social contra la Corrupción y Educación y Comunicación Social contra la Corrupción, donde se pugnó por una mayor transparencia respecto a los intereses, el patrimonio y las aportaciones hacendarias por parte de servidores y funcionarios públicos. Porque buscamos tu confianza. Gracias. 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 Gracias.